Algunos días de invierno, al sol le cuesta disipar las brumas matinales sobre la dehesa. Este paisaje de bosque aclarado y pastos... ...cubre alrededor de 3 millones y medio de hectáreas en el sudoeste de la península ibérica. Es un paisaje mediterráneo absolutamente excepcional... ...del que los expertos destacan su enorme biodiversidad y valor ecológico. La dehesa es fundamental para la buena salvaje. Hay que destacar las especies que están amenazadas... ...que como podrían ser por ejemplo el águila imperial, la cigüeña negra, el buitre negro, el lince. No son especies que sean exclusivas de la dehesa ni que estén permanentemente en ella... ...pero la utilizan de tal forma que si la dehesa no existiera... ...vería seriamente amenazadas su supervivencia a estas especies así como muchas otras. Además, en el actual contexto de crisis climática... ...constituye una defensa de primer orden contra la amenaza de la desertización... ...y de los grandes incendios forestales. Pero no se trata de un paisaje natural. Ha sido creado por el hombre, asegurando así la supervivencia... ...durante siglos de un notable número de familias. La dehesa es un ejemplo de aprovechamiento racional, sostenible y equilibrado... ...de unos terrenos pobres, en un clima rudo... ...en los que hubiera sido muy complicado desarrollar otras actividades. A diferencia de un bosque cerrado, los árboles se sitúan espaciados... ...para favorecer el crecimiento de los pastos con los que se alimentan ovejas... ...cerdos, cabras y vacas. La encina es el árbol más frecuente... ...aunque también encontramos alcornoques, robles y fresnos, entre otros. Los árboles proporcionan leña, que permite la obtención de carbón... ...y alimento para el ganado, como el ramoneo y la bellota. El arado y la siembra periódica de los suelos ayuda a mantenerlos libres de maleza... ...y proporciona alimento para personas y animales. Los excrementos del ganado fertilizan el suelo... ...de manera que el sistema se enriquece y resulta autosuficiente. Además de su enorme valor natural... ...la dehesa nos transmite la historia de pastores y ganaderos... ...nos muestra saberes, costumbres, canciones y una arquitectura singular. La dehesa nos ayuda a colaborar con ese equilibrio inestable... ...que viene de una labor humana. En la actualidad, las dehesas se enfrentan a importantes riesgos... ...como la intensificación ganadera, que rompe el equilibrio existente... ...y la ausencia de normativas adaptadas a sus singularidades... ...y a las del ganado tras sumante. Sobre todo lo que necesitamos es un cambio radical de marco... ...normativo con respecto a la dehesa. Que la dehesa tenga un estatus propio... ...y que no estemos entre lo forestal, lo agrícola, el medio ambiente. Lamentablemente, cuando las dificultades resultan excesivas... ...los ganaderos arrojan la toalla y la dehesa se abandona. El ganadero es sufrido, aguanta lo que venga, lo que no aguanta son los papeles. Creo que eso es fundamental, ayudar a los jóvenes... ...porque se están marchando todos los jóvenes... ...y el futuro está en los jóvenes. La dehesa se encuentra hoy en una situación delicada... ...que exige medidas urgentes. Paradójicamente, constituye una importante aliada... ...frente a los actuales retos de cambio climático y de sostenibilidad. La sabiduría de nuestros antepasados... ...resulta hoy un excelente instrumento para afrontar esos retos... ...y ganarle la partida al futuro. Para mí es una gozada. Yo cuando vengo aquí, doy todos los días gracias a Dios... ...de este regalo que tenemos, que es la dehesa. Gracias. 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 Gracias.